Patreras Esperándome y salchí, papá Tu canal Si hace Infinity no se va de baja Me pone que ni han de estar jugando Mandame el screenshot, baby, Cristian Yo, yo Te daré el precio más bajo O Puedes ganar $5 De la siguiente orden A cualquiera Los dos los tengo aquí Pues son los primeros, ahí más abajo Uy, Jesucristo Si es así, Samano, relax Si el otro equipo nos da cuenta y juega todo el partido De malas Ya a ustedes les doy la victoria La cosa es que el otro equipo de Javispe Y los pillantes de los 10 minutos Ahí sí me dicen Marica, me toca le la Gana Roque F7 ¿Qué se sentirá ganar un torneito así, güey? Con gente que no la cague y bien Ve, ve, Dilan ya escribió Yo les puedo dar el huevo Porque Mariana no me ha reportado Que no voy a jugar triple hijo de puta Dilan 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 Ahora te estoy diciendo a vos, coxeta Ah, y yo que te dije, pedazo de mierda Es que ese madre ya le escribí yo y no contestan Pero no sé si estén jugando ese partido No contestan No contestan ¿Qué me mandaste? El es vivo El es vivo ¿El qué? El es vivo del partido El es vivo El es vivo del partido 0-0 Si no me contestan Ah, y al grupo El partido 0-0 Si contesta no tengo Mmm No, no, pero primero tengo que dar el 0-0 Porque tengo que mandar la primera tabla, ¿me entiendes? Ah, sí, sí, sí Bueno, si no contesta Eh... Te nota el guo, ¿no? Mmm... Sí, sabes Eh... Espérate, yo creo que... Se la va a mandar a todos... A toda mi familia también Aquí mandé tolerancia, reporte 9 y 30 O sea, esto era a la... O sea, amor mía A la media Este tiene que ser el... Uy, todavía voy a verlo, hombre Tengo oscula rabia O sea, a la 11 aquí A la media Ve, se supone que ya les puedo dar el guo Son 5 minutos Sí, ya Denoslo ya Yo ya les pido Pero van a poner un partido Los partidos 0-0 Porque no contestaron Ajá Wow, wow, wow Espera esta vez Espera esta vez Porque apenas les voy a poner el 0-0 ¿Me entiendes? Mira, mira, mira Wow Si yo cierro este partido Yo lo volveré a abrir Sí, está Sí, está En vivo Ajá Sí, está Cerrado De la tabla Estamos más afuera que afuerín Sí, sé Pero con este 3-0 Relajado Ajá Mano, con el 3-0 Porque no me han contestado los dos, marica Entonces, no sé cuánto va a partir Ya se me demoraron mucho Igualmente, si ellos me mandan ahora Yo puedo actualizar O sea, les doy el boost test Pero yo les puedo actualizar a ellos Y ganaron, no perdieron Ah... España España, había España O sea, ahora les voy a ganar Que... No, espérense, mano ¿Saben qué pasa? Si esos manes de pronto jugando Eh... Se les demoró el partido Apenas acabaron de jugar, mano Yo les voy a tocar 5 minutos de plazo Entonces, espérense Voy a dar hasta las I-55 A las I-55 No me han reportado nada Y es imposible que me hagan acabar el partido Ya les doy el boost Bueno, muchachos Los amo Hey, Cris, entonces tú sí puedes jugar 6, ¿no? Si no Si, en serio, mano Es que lo tomes en cuenta Bueno No, te lo juro, no Si ya les dije, mano Y se dan cuenta de ese No, perdés Que más me la juegue O si sea que es el jugador O algo así Yo que lo acabe No, no Lo acuerdas No, no Lo apete lo sé, loco Es paña Lo pocas musicador que me banean No, mentira No, mentira Poco musicador que me banean Noma No, mentira Poco ma Ah, ya sabes Ya sabes Ya sabes A ver muchachos quieren ver el mío a los trozos de otro campo horror tocarlos, horror tocarlos de estremo a la verga ah, ya me mandaron, ya no es por ti en parís como así, como así, no, 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 marica, sus partidos ya habían acabado ah, la segunda fecha, sus maricayas jugaron la segunda fecha ah, estos manes me dieron el bicho, ah, yo le voy a dar el huevo a ustedes, le voy a dar el huevo bro, p계juh, vamos vamos verde vamos a ganar verde, ¿me te llevo, qué? uy, ese barrique no hay nada aquí metido que acabo y me llevo verde aunque ya ganó lo sport en parís pero tengo ganas de una salchie papita ¿a dónde me la recomiendan? papi salchibuster del rancho bueno allá para la caizelandia hay un hombre que le dice la gorda hombre de cultura y papi ahí salchibapas son bélicas del frente de caizelandia o sea queda como por el frente de las rejitas de las cajas de caizelandia creo que la conozco no tiene nombre no creo que no pero las veces las ponen afuera y creo que la conozco el papá fue puto la bugar usate cuando se hace el envío dónde están ustedes ya les dejé el resultado pero no lo he cerrado esta es la banda puntada y si ustedes no manes ya les dejo igual relájense la verdad es que todo hermano entonces puedo cambiar mi jugador o no? si ya no la puedo epa 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 voy a hacer a quien me puedo hacer de extremo a ver va a buscar en footbill eeeeh se va a apuntar a los admins a ver digo es que eeeeh rm dónde está? aquí ya voy a hacer a becam papi obvio me están conmigo normal, normal que duro pero pero vamos a ir a ir a paresmo la es bien la es bien la es bien la es la es la es la es se puede se puede metieron cortes especiales al club hermano manno estoy viendo un corte especial el de palermo es especial vean 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 verdecito que puta hay corte especiales en club manno este corte en verde el corte en medio el de abajo del afro parece en verde vas pero creo que es el único es el único que he visto dale a cabello medio y a mí me aparece en verde el de abajo del del afro es el único es como el flecho pero se ve en el calvo un 7 larguísimo y 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 la gente es muy estúpida pero lo voy a perdonar yo lo voy a perdonar porque porque en fase eliminatoria es partido completo incluido penales tienen que jugar penales no es que es todo contra todo y me están dando empate esto no les voy a decir nada no es imposible que quede en empate ay no puede quedar empate como te ocurre si te ven que las a penales bueno y 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 no sé puntos de habilidad espérate a ponerte los ponerte los rápidos y para es para para la posición que jugar me pongo alto pequeño va a jugar de medes uno acaba a jugar de medes por eso de ajos deja el que tener así lo que así como lo tengo si el que tener es con 93 de regate mira aparte ya tengo 5 como me cambio el nombre y con 89 de agilidad el capital es al ape de mano esos manes están activos pues que me piden hoy xd son 5 minutos a casi lo que eres y ente a no tienen que mandar ya ellos tienen que mandar al ape al ape llámenlo ya 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 pues siempre el 10 listo david david peca porque no se da en cuenta yo los ojos malito porque yo escuché bien y yo pues que si y por que me llaman a mi idiota bueno ya le mande ya le digo que ya le iba a mandar ah bueno he hecho cocha lo que hace el juez puta cocha veo lo pueblo cuando uno lo puede como lo pone para que para que cuando uno con la pelota lo llame lo sea tipo así como que David Beckham algo así y el regulo el regulo es por la cara no mano como decir digo por los comentarios habidos ajá los comentaristas a veces hay cientos de nombres de ¿como paso? oh y vamos a ganar pues por pasar si una pregunta alame bueno de casualidad no tenes una un dilde bueno un dilde por la cara no brocky no tengo quien va a manejar los centrales eso se lo preste a mi hermano weon vale cadicula chiquita weon no sabes quien quieres no la verdad no se porque me toco prestarle a mi hermano porque tambien le preste le preste listo muchacho tengo miedo ya y coloqueme ahí ve no me mandaron no me mandaron no me mandaron no me contestaron danos el wow ya no mira eso hue puta no nada ya empecé a boss parce wow ya empecé a ah huyo la cámara no para nada que ellos tambien le buggean creo crean uff no para nada que ellos tambien le buggean pego ush gulubrea no madele barcelo no para nada pase simples pase simples vamos a empezar weon pase simple a un buggean relajados simple si pase simple epa dale serio veno ya hay un pilavet la invitamos a coronar los 10 minutos antes de que en cuenta como se dice m no para esta manera mismo que fuera el inexperto de la un campeón de margen no un bobo si yo manejé un campeón en un bobo si no marcan va a dar jugar así ya eso está bueno es que no les da igual legalmente mano toda vez si quieres que salen y les doy la victoria si tienes me llego a 10 gualica esta puta cabala de mierda ah madre que muy cortica mala 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 me estresa la cámara la vista es bien weal que paso esta puro radar eso es maria y jose la cámara la red 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 su parque un poco seco ointe persona bajo el reglamento para los 10 un suelto al ser primero para la pena que los alban primero no 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 espérate que ya la pase weal la proxima ya se adentro ya la proxima ya se adentro ya es que siempre ya acostumbraba a a a pasarla a la vía ay parte me estresa la cámara no mira eso ya 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 cobraron la cámara se salieron a a bien no 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 si 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 ya la puede si 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 ya la a a dildan el empate no sirve mano pero tenemos que jugar bien marico ¿El empate? ¿Cómo es el empate, Grisian? ¿Cómo se saca un empate? Bueno, porque no estamos jugando a penales, la gente no está jugando a penales O sea, pues se supone que en realidad es que nadie jugó a penales Trevitables tiene dos empates, esto es marica empatarlo, entonces ya nos toca jugar a eso Empatar Ahí va No sirve ganar o empatar, ¿no? Mírame, acá Me lo ve, me lo ve No O sea, si perdemos Esperar resultados A la P, VTT Ush Primer palo, primer palo Yo como que me acerco Ya ves, ya te haré dos marcas No, 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 no Pongan a Dylan Bueno, pues ahí están los ejes No pasa la we Ush, wey puta Si los bots se acomodan malo, es el que tienen que bajar a acomodarse ahí Pero es que malo, la cámara, la cámara no me deja porque me pone a dar el gas No, pero si es raro Mami, el raro A mí ya se va a arreglar la cámara, wey Uy, marica No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Puedo tirar más bien? No, no Puedes tirar más bien Presiona ahí, presiona ahí con los jugadores Sí, también Bien Dale, rapid, bien Ahí fue Corre Ay, no estuvo buena esta hora Qué animación tan asquerosa Sí, qué animación Ush No la cojo No, es que, parza, ese escuador lo registró la pelota a uno, fue lo imposible No, pero ya le salió uno No, pues ya que Y si algo decimos que nosotros también nos salió uno y ya Dale Dale, no, no, dale Dale, ya, pero, bro No, sí, ya no me pueden reclamar porque ya estamos dando el partido Es que sí, ya no pueden reclamar, es verdad Ay No, pero es que no era para mí, güey, porque yo no estaba, es que no estás donde me tocó a Hargón Yo soy el que pivoteo, acordate Sí, pero pues, mano Cierra, cérrate, man Fue puta Bueno, es que no era para mí, güey, porque yo no estaba, es que no estás donde me tocó a Hargón Uy, uy, uy Bien No, para nada Ve, y en el segundo tiempo la cámara no me desbuggeó Ay, marica Bueno, ya, mira, intenta ver si ya te desbuggeó No, a mí no me buggea A mí ya se me desbuggeó No Ay, era una barredorcita ahí, mano Este Beckham, Jesús Beckham con COVID Con SIA, hijo de puta Beckham del ligado Y con lo real Ya, rela, 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 rela Romeo, ¿por qué no me la hice, mano? Ah, no, la tiré hacia allá No viste que la tiré así Uy, nada, pero a ese marica le está metiendo culo de oro al Apex World Como es marica de cruzó, él la marcó de una de él Ay, gol, rea Oh, herrera, marrera No, bien, ya, ya acabo, ya acabo Ya, ya A ver, ¿qué equipos pasaron? ¿Cómo quedaron? Majestic ganó uno Ah, jue de puta, mano ¿Opa? Nos están sacando Si hay que ganar este Nos están sacando Si ganamos este, si quedamos Ah, no, 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 no Vamos pasándonos, vamos pasándonos Por diferencia de algo Y se marcar les metieron cuatro Pero igual Si nosotros perdemos No, pero en estos momentos Sí, obvio, tenemos que empatar por lo menos No, empatando lo acabamos Si nosotros perdemos Quedamos con la misma diferencia de gol ¿Cómo? Si perdemos Quedamos con la misma diferencia de gol Que ellos Eh, no, porque ellos los clavaron 4-1 Y ganaron 1-0 ¿Y nosotros cuánto tenemos De diferencia de gol? No, es que me caiga el interno Buen diario Ay, qué sueño Vamos, vamos, vamos 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 Bien Bueno Bueno, si lo jugaron No me lo reportan Antes de los 10 minutos Y juegan todo el partido No puedo dejar nada Me toca dar el resultado Como haya quedado Vale, claro Vale, claro Vale, claro Jesús Uy, sueputis Vale, me faltan todos los 3-2-1 Vale, 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 vale marica lo de los fueran otros lo deberían otros y si hay igual pero mira la tocación del marica ah bueno uy ese tiro llega a Jalil y era gol si si creo que era gol no esta bien o estos manes no eran los titulares o como quedaron campeones marica marica esta muy pelle no digas eso gritan no 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 ahorita no ganan me siento que pajear campeones quedate ahí eso ahí cierrenlo ya bueno ya te lo delanteo es que los dos la pudieran pedir eso es bueno bueno si la pide un bot cuando esta doy no no lo de no lo de lo de No me confié que no estaba gritado Pero me quedé quieto Y después corro y... Dale, ve Dámela a mí Vésela al vos Vésela Vésela al vos 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 ¿Qué prefieres? ¿Que no le hagan caso y la cago o qué? Esto y me p*** Nos hace felices Vamos a hacer caso en el momento correcto, ¿me entiendes? No puedes dar un pase donde te decimos cuando ya te lo marcaron Vésela al vos ¿Que entiendes? Lo chaval Uuuúúúucha Vésela al vos Mira el capitán, voy Vélal a vos Véselo, ¿por qué? VésII Vésela al vos Vésela Vésela al vos Vésela al vos Vésela al vos Vésela alご SGuila a szergu el primer palo primer palo primer palo para te pate poco ahí la va bien la valos espeso me había curado para los que se ha vuelto ya para que yo no tengo tiro yo no tengo tiro van a su lo hagan usted le estamos viendo lo había dicho con bueno esto maricas bueno pues yo los que no ven y está se la va bien cuando dije eso yo estaba diciendo primer palo ya que la herrera la mitad nunca la despegaste bien la gané se vuelve a donde está el ombligo se vuelve a donde está el ombligo que más que me has quisiera ir está bien está bien el lado de la coro por arriba gancho muy bien yo ya voy a meter parce pero a la pez me la quitó miro en el centro no la puedes entrar no la puedes entrar no me encamé la cámara que hago dale L3 dale L3 ayy buena 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 bien 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 ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Necesito que me olviden más defender Herrera y Zuluaga! Ya, ya, sigo bajando weón, los relato ahí. ¡Dale, mírame! Sí, no, Zuluaga, yo no lo digo por vos también, lo digo por Herrera, que rara no baja. Me está dando bendísimo acá atrás a mí solo. ¡Venga, dale! ¡Ay, parce! Ya, ya, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Toma la animación, voy a girar, pero me loco. ¡Ay, me loco! ¡No, parce, no! No te lo creo, weón. Espérate, las que ya voy a poner mi tiro colocado punto 3. ¡Ah, pero esperen que también estamos eliminados! ¡Uy, ese marica de culo, el lento, parce, lo sé, o soy yo! ¡Ah, no me tiras, sí, sí! Gané Sporting Paris, canta con ese marica 2-1. ¡No, el golazo más! ¡Uy, eso sí fue culo, el gol, weón! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Valo, pues sí, te gusta! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡No! ¡No, para ahí, me hubo, no le loco el tiro! ¡No! ¡Correla, correla, correla, correla! ¡Ale, el empate, mano, que el empate no sirve, el empate nos clasifica! ¡Ay, man! ¡Se le va a ellos! ¡Adiós, adiós! ¡Ese es bueno! ¡Vue, lo, ush! No, si estamos fuera, ni estamos fuera. ¡Hijo para empate! ¡Mírame! ¡Le un al otro solo! ¡Ay, no! ¡Yo le vi en pasea su blanca! ¡Mien, buen! ¡Velo, wey! Segundo palo. Acorda que ya tengo tiros colocados. ¡Ese es tiro! ¡Buena, buena, 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 buena! Primer palo, primer palo rompió. ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Rápido! ¡Va, no, pues te GOLAAC! Naaaa... No, mano. Conocen tú está horrible. Siéntrate aquí y luego... Mano, aflojaste el joystick cuando no debía. Siéntrate fue a segundo. Bien. Síganlo, síganlo. No voy a ir. Ush... Ah, se fue, ah, no, no, no. Dale. Chuga, hijo. Olú, 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 olú. Olú, 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 olú. El fútbol, ahora en un peligro. No. Ay, ay. Dale, ve Désela, désela Désela, a la que tienen que decir No, tienen que decir de con qué ángulo, weón Por favor, vos No, 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 eso Ah, ahí está Parse, parse, parse Ah, qué le dano Có mucho, mucho, más fuerte Un, dos No, no, no un poco, que mal tiempo Llegando a corta, pues Llegando a corta Ay, no puede ser que cayó a parar airese Dale, dírate, dírate No, ya, 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 ya Dale, dírate, dírate, dírate ya No, dale, 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 dale No, dale, dale, dale a la pena la ley intenta ganar va a los peyó que es culpa de su ype que es ya vamos a que más tiempo vamos a estar jugando vas a quemar tiempo le ganamos estamos fuera por arriba lo era porque desea la pelota si hay que arrebanchar no callate mirate a ver mirate a ver Eliminadisimo 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 Estos malos tenian un punto ahora tienen 4 Y nosotros teniamos Nosotros tenemos 3 No pues Lo malo hubiera enviado y no tiene ese gol que nos hicieron Parse ese gol wey fue puta wey Le corría el arquero hacia allá Bueno entonces Vamos a jugar futchampi Este marica de VIP le va a ganar un 3 Los 6 partidos Bueno Mire a ver si nos eliminaron si o si Ay dios Parse ese gol de fuera nos cago Muy feo loco Uy el papel anti 9 wey puta La banda la fue el propio roto en el primer partido que vamos a ganar Uy si marica Es que tenias wey Es que tenias wey Es que tenias wey Que contra hiper mega putia wey Que? Es que lo malo Tengo sueeeyo Bueno Listo yo Ah no mañana es abajo Voy a este marica es culo loca Pero es que mañana es abajo No lo vayas adelante para las 12 de la noche Es que me tienen elevado Ahhhh A mi tambien ahi la natasha uff Bueno hable claro Ah ya me metí a futchampions papi Faltan fechas Ya me metí a futchampions Todavia podemos pasar o no Todavia podemos pasar o no Ya que hablo Pero todavia Team Phoenix No ya Me mandaron Team Phoenix gana 1 a 0 Team Phoenix outstars perdieron Bueno muchachos Y los acabo de eliminar Y los acabo de eliminar Fue puta No se aqui Uy golo rea Uff Team Phoenix ya es a la cuarta Cabemos de novenos Quiere de marica Boyle No te lo creo Pero quiere dos maricas Son dos partidos de Majestics y Finn Lo bailo era No hay capacidad Pero me lo culo de rabia Como a mi la voy Déjenme decirme Uff Es que que Tenia sueño Y se ni fue No me digas que arroja Ah bueno marillita Usted esta jugando Eh futchampions No marica parce Si tuviera Si tenia sueño Al principio Por que lo dijo Ergona Que pago Que pago No me digas No me digas No me digas Si esa Osea Para que lo va a jugar asi Y en el primer partido Me cago dos manos Solo fue que Me la cago un mundo Cierto En el primer partido Me cago un mundo No te lo creo Uff 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 Este torneo estuvo pesado 9 9 6 6 4 3 3 Que chigete No se cuanto ha quedado Que vas que paseamos Ah no Ya lo eliminamos La verdad Me llamo su lado No se por que Jejeje Espié un taxi No me voy a pie No un cago ¿Uso el facebook lo paso? Ah bueno No se que nos falta No se que nos falta We Dime La experiencia poca Va lo menos falta experiencia Los fal Seriedad Seriedad Y Porque ¿Y nos sobra Valparios? Es que Valvera si esta viendo el envio que creo que no pero igual te voy a putear porque no le voy a guardar click ya te lo van a también metiéndolo si no se gusta la boquita esas nalguitas de tu madre bueno se viene puta loca ush que golazo parche me acabo de meterlo te lo creo para la lluvia de fútbol champions por eso guys Kulusevski se va a quedar abuelo cuando lo tenía fíchatelo la estrella porno primera Kulusevski Contra Majestic me voy a empezar con Cristian porque es negro que bueno nada que ver porque se va a quedar hasta la madrugada haciendo esa mierda esos días hasta la madrugada porque eso es una completa mierda o no bueno mano me va a comer si algo ahorita le llego hola lo como a un perro hijo de puta mi cocina es el apetito muy grande barica lo viello dylan solo lo escucha decir ya wengo voy a ir a comer barica si siempre hice la viva mierda cuidado ufff ufff cuidado bueno si no te mandaron nadie yo no se yo no mandé porque perdí yo soy honesto hermano no no ay patia ah ah no parce si BBT va de 3 goles bueno 4 ves algo ay bernardo hijo de puta bernardo silva lo entregaron hijo de puta cbc mano me ha cagado todo es el mas mela de mi equipo es el mas mela de mi equipo parce Handalović no te lo creo es que maricao de dios portero alto we all falta cincinnati al tagamo no me has dicho nada bueno que puta es esa tajada wtf van a tener esto no lo dejas que se esquira Muriel ay este marica buriel ahora pero si hiciste a Muriel? no te lo hubieras hecho weo este maricao juega mucho loco me ha matado weo no van a matado que bueno que es ay correa de lesionado te lo creo ah es que usted tiene correa ahi si esa pero le voy a comprar el footfreeze mejor en vez de estar cambiando de equipo porque no ahorra para hijo de puta correa bueno ya tengo que ojalta 20.000 se porque me tiene hincho de las bolas malo pero es que el paso listo cambio a correa ahorro por que cambiaria a de yong? no 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 si pilla malo me tengo que quedarme con la ley de yong asi de plata por toda la vida no que ojo es paciencia la calle de nosotros iluminati 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 si esto no me contesta me toca meter otros dos los metería los metería a ustedes pero yo veo a ustedes y exígete si porque no me contestan claro yo también pero ya veo en el segundo tiempo bueno yo los pongo a perder a los dos no contarles como el partido jugado me tengo que contarles el partido jugado pero les pongo en que les da el punto pero no los puedo dejar pasar porque no van a jugar los cruces entonces me toca seleccionar al noveno y al décimo pero tengo que esperar a ver porque no me han reportado no 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 que va parece que no tapa la mierda ni las joyas de la casa mmm hay 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 pero llévatela llévatela uy ay ah no ya ya terminaron que acabo de terminar no ahhh, fue puta mierda ariola no tapa ni el maldito nos pegamos 1 a 0 sin tener que bueno nos quedamos super eliminados pero por lo menos perdimos 1 a 0 es que es goleado o que? bueno es que ese gol nos cago todo ah como que ves eso? nos mandaron a los ni segue uy gole puta si dices porquillo listo corre ve corre ve no estaba fuera de lugar ay no ve pfff culo estupido yo pensando que estaba fuera de lugar parico la moxie moxie un parico la moxie pfff pfff la moxie pfff la moxie moxie la moxie la moxie se corra muy vuelo a palo pero le falta berrera que carta le pongo al corral a foot freeze luego la va a hacer casa no bueno no pasaron nos quedamos de once la virate eso yo voy a salir de ese partido gas 4-0 purjeta va a salir si gaspars uy mano no fue el cap de once ya mañana quedamos de octavos ya mañana quedamos de octavos a menos a la mano son las 5 de la mañana puto de yo de mierda lo odio bueno pues que yo no es muy caro huevo el if 136 mil y la carta como es que llamo esa 460 mil papi ja el día que yo tenga plata huevo me corto un huevo tienes huevo papi ja ah ah bueno vamos a cargarme ese luco ah pero vuelve me casado te lo voy a ponerlo pensando en negro pero igual ay parcero bueno yo estaba todo feliz cuando va a ganar un partido de FUTCHAMPIONS cuando voy a salir al rayo que triste esa cual voy pelle en ese FUTCHAMPIONS vamos esa fuegen Audio Editar tien 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 ten ya están mis jugadores Messi ayay el 4 y 4 buff me pronomearon acostumbrar Messi de revulsivo eso me gusta de prestamos jajajja la quant i la log jv Uy, párse Ay, yo se me quito cuando es que con el 1-2 quito, tía, presa, mi maldita loca ¿Quién era el que jugaba con presa? Ah, maldita, güey Era el que jugaba con monos de presa o el espino ese Bueno, ese equipo, está malito Vivo con el portero y vivo con el defensa Code D Food Freeze Vamos a ver cómo me va Vamos con toda, pues Uy, zapa Qué va, Kiwi Sí Bueno, Jekule, todo en tocarse, corre para pisar Lateral No puedo No, pues, mano, y si ya no puedo hacer nada, mano Porque, pues, ya iría a cambiar todo y me tocaría volver a cambiar todo, mano, pero hágale bien Mano, vamos a cuidar, güey, manito Bien, manito Qué ojo, ojo Ay, parce, no le digo Puto Food Champions, cara de chimba, parce Sí Ay, mira, Marés, mira, Marés, Marés, te voy a descartar, hijo de las putas argelinas que te parieron Qu Das Quis No, manito Esas de las tres minutos, camas Ojo Uy, le dije, a mole Ah si, caí dos horas, una hora y media, tres partidos de una hora y media, partidos de clubes cuánto duran, por ahí 10 minutos, no más, no 10, 10 si 10 más los tiempos que demoran en enviadas Ay parce, puto Davis La pala, no te lo creo parce, estoy pelle Parejo, cara de chimba Pesquitoles, mira eso Ay no, Rolkin Ay no te lo creo, parla, no te lo creo, parla, no te lo creo, parla, futchampeón soy la chimbaja Viva Colombia, african ¿Tienes el celular viejito? ¿Tienes el celular viejito? La mía, la mía, la mía, la mía tampoco se va a enseñar Vábolos, vábolos Vábolos papi Llame, llame, llame de... Corre a food freeze, voy por ti Se va a recabar el día 8 Uff ¿Señás? ¿Sabes qué hacer? ¿Cambiando así? ¿Te amas de estar? Más interesado a mí también ¿Estamos viendo a punto de llegar a ser el celular? Queda a punto de mi cumpleaños Ay no, cari Jeje Jeje Corre, no lo llega a la puta esa eh Y lo he valido eh ¿Qué está haciendo el Guarica? ¿Qué está haciendo el Guarica? Que pa... bueno, malo No No, está fuera de lugar Me deja cargar el telefónico Malo Bueno, pues hay algo que hay que... ¿Sabes qué? Como mierda y se va... No sé, he de puta, never, ¿qué? A los Lawyer Lo que es Lawyer y el Aruma, parce No le entra un culo, weón ¿Te has metado a la FOM, WES, Lola? ¿Qué? ¿Te has metado a la FOM? Lola, weón, creo que no pues con vos era la forlo pues con vos goles de mierda los porteros es la cosa mas sujetiva callate callate que op de papi aqui aqui deal tiro colocado lo hagas bueno yo le entiendo a mi la entrega de todos los goles con este marica en vele y yo trato de hacerlo si no me sale que marica parche yo flipo eso yo flipo yo flipo yo flipo rodrigo caro en chichi ahhh que es tan caro rodrigo el extremo de brasil si me das culo te lo digo bueno dale pues que oye no puedo me esta hablando la voz cristian a vos te gustan las chicas si las grandes tambien va a pisarte con las grandes cristian usted es hombre confirmado no tu papá es mujer con pene bueno marica callate eso es hombre confirmado no guarda clip guarda clip que guarda clip carechisba tu papá es mujer con pene que es tan cari es marica ni hijo de eso ay marica al pesar de la oreja es tanta fuerza que hice para reírme y que 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 y 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 bueno cuando están culiando su hermano a su papá su hermano a su papá entra el delantero xd bueno entra el delantero y le pone fácil la defensa señores y señores viene el delantero el 9 del área el animal y presenta a la mamá le aparecen más es que uno es que sale el delantero palcado expectativa en realidad y sale mandela en clubes me para me he parado me he parado yo quiero que esas flashback pero tampoco se le para con una mujer nunca he estado con una mujer a quien? a Rera Rera punta os es culo de voz parce la voz topa si la voz de jelen es una chimba que rico que me la chupe con agua bueno ese marica parce yo lo he escuchado gemir entonces pero por besos en la lengua por besos en la lengua por besos en el cuello no? no no bueno ese lio de puta que? que diste? el arbitro se llama leonias lambraki leonias leonias primero Cesar Augusto rebueno no marica le llega a hacer falta y jesucristo marica le llega a hacer falta hay un machete ahí en medio del panteo le empieza a hacer y luego le da pelota a guatamata carolina le da full penea a Ross ok bueno malo ya verdad verdad vos alguna vez has visto a tus papas culiando no yo los vi cascandose uuuy desde el divorcio y como diablo oye te acuerdas te acuerdas cuando tus familias cuando tus papas nos habían separado y ponían las hermanitos de goma no los emoticones te acuerdas cuando vivas con tus papas? ah si la separacion de los padres viene a peores vidas para los hijos se paró marica y de los grandes y al fondo ha ido man bailando con un diamante pero esos muertos de hambre nos han separado no no legalmente no te vio duro que andas y se pararon a esas putas tibano te vio duro? muy gay porque por lo menos la macheteada su mamá fueron sin ser presente que macheteada tu verdad y tu mamá como que obvio un mamá ya lo merece por hijueputa pero quien lo manda a chuparse sin tapenes diario? oh dios una bandilla esta como el odio esta como el odio mamela mameli son una bandilla que vas que edad yo lo escuché la babada si puta no no le hice nada le hice fue hijo de puta mal pario bueno tengo la raya crista por que? no se tu papá no te quiso no te quise chupar por que? tu mamá es muy zapa y fue puta bruta mano que fue ese dylan? jajaja por que? dylan sir díle viste por que? escuchen el cambio de voz jajajaja yo vengo a decir una cosa que es bastante cierta el ultimo recurso de mandme después de su defecto es usar la lengua papi usela bien no la use para hablar mierda ufff lo vato a ver con esa masturbe no aventaba la bunda y me salio popo que puta de florida y me salio popo? que puta de florida y me salio popo? quien dijo de mierda hasta de estúpida fui yo? de que el capo escobar es un triple hijo de puta y guerrera siendo su nieto es una perra y que danedi es una puta barata ya esta muy borrocin misma vestidura no vas a darme no vas a darme y eso voy luka que no vas a hacer crisis es un triple hijo de puta cargue los malditos ratas te voy a coer de las orejas huyes señor ay ay me cago en cesar augusto yo me cago en cesar augusto Enredarse, al pario Enredarse Danelli es muy feo, marica Danelli es horroroso Marica, palo Es tan horrible, palo Marica, es que le digo de puta Derecha Derecha, izquierda Izquierda al corner, papi La confiable Tírelo bien pegado para que así sea no lo tape Mano, pero es que tienes que tirarlo bien al corner Papi, para que coja con B-18 Papi, hermano, sacoleando el gato No, dale, yo la gente con buenos equipos Ush Roja No, pero es que tenía sueño No, pero es que tenía sueño No, baby Yo la verdad no puedo creer de que Deja que mandó Edwin Y dice, por cometerle el pen y te le enigen las gafas A la que me gusta Un parido Chaaaa ¿Qué es como mi Sofía? Bueno, real ¿Ya la cacepac? No, pero igual ya Dilan dijo que no pasaba nada Yo hubo que me cebo La cacepac Ay, bueno, Anneli es muy puta Rarica ¿Real? Ay, bueno, Anneli es muy puta Tirole siete bombas Tirole siete bombas Buenísimo Buenísimo Por si Yo hubo que me cebo Yo hubo que me cebo Gané Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí Me ando de rojo Un pack de cien mil Uy, bueno ¿Estaba borracha o qué? Ah, pelada está buena Mira, baja el triple A ¿Vale, José? No, no, no hay 70 asistentes A ver, no, no, no Pero yo creo que se las bosses daba piroas Yo creo que ya no hay problema Es decir, existe Ya ves Suer, que es culo de tonto ¿Quién dijo la mierda? Vos Ah, jueputa Es que, y jueputa en chino One patán Y, no, mira One patán Y yo Daneli igual One patán Esteban Rera Gran one patán Se sentable one patán ¿Quién dijo eso? Yo, ¿no? Yo, yo, yo Yo, ya había dicho Y seguí, seguí No, estoy Uspira, este equipo, para No No, no me parece Sipra me cago a un patán Yo escribo Ultra mega Voy a dejar Diez partidos De La boxy La boxy La boxy La boxy, papi Eso es culo de perrita A mí me da algo Si la perrita me muere No, no, no Eso es culo de perrita Weón La boxy Es que la boxy Es la boxy Ah, pero falta para ellos Vale, crack Vale, cru Hiere, tío Hiere, tío Hiere, tío Hiere, tío A mí Me hiere mi tío Bueno Bueno Pues, a ver A mi alato me parece lindo Bueno, a mi cima ¿Entendés? Sí, porque es que Pasaron cosas Paren cosas Que pasaron Bueno Me acaban de regalar el partido Uy, culo de abuelas, parce La viz que tan linda La viz que... Ve, eso espera Al roteador Tierra me odia Quedaré yo convencido ¿Qué le vas a hacer culo de Kac, man? Ah, como no va Ah Como más le hacen Luego a Apa en el culo Tengo 20 puntos Uy, ya apenas tengo Pala Ya apenas voy para los 12, weón Y he jugado como 8 partidos, weón Ah Y si conseguía un punto más ¿Cuántos tendría? ¿Cuántos partidos te quedan, Apa? Como 15 Opa No, malo Yo ya he jugado como 8, parce Y apenas llevo 12 partidos 12 minutos Casi hizo al Harry Hurricane Mano, yo quería escuchar el audio de Vanelli, son una bandida Buenísimo De que nos respetan, ¿no? Mano, wey ¿Qué es esa? Luqruz, Rubén Díaz, Laforte Y Arna de Bombay ¿Qué? ¿Qué dijiste? What the fuck? ¿Qué tiene el Gakier? Ahora también estoy en el video de Leandro que dice Agaporte Agaporte Y Rubén Díaz, normales Que dice Vídeos ¿Y qué pasa? Ay, bueno, Daneli es muy puta Huygar Verdad Verdad Huygar her mais Esto lo que está escuchando Es que tu mamá muy zama Huygurda Bucu Weeh Daneli, sos una bandida Ay, venga Icardi Hume Minso no te puede ganar Arica, te ha sacudado Puutar, Eri ¡DANELI ES MUY PUTAS! ¡PUTAS! ¡IMBECIOS! ¡BANDIDA! ¡Jajaja! ¿Quién lo dijo? ¡Uy no! ¡Que mal paria para esta bruta mano! ¡Uy no! ¡Perra negra! ¡Pudido! ¡Perra negra putrefacta! ¿Dónde está el R7? ¡Cuántas putas! ¡Me valió la cuenta de YouTube! ¡R7! ¿Dónde está? ¡Maldita puta morronga! ¡Uy no! ¡Bueno, Jorginho! ¡Con más media que cante y de Bruyme! ¡Ahora llega un hijo de puta borracho! ¡Y la atropelle! ¡Uy no te llevo un hijo de puta borracho! ¡Que empiezas por C! ¡Y la atropelle a mano! ¡Que mantiene carro! ¡R7! ¡Maldito! ¡Mal parido! ¡Jajaja! ¡Y la atropelle! ¡CR7! ¡Maldito! 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 PORQUERO LA MENSON! ¡Uy que me da bakerla! ¡UyES! ¡Bueno la verdad es que yo tengo la misma vestidura! Oh ¡Me odias que daré! ¡Yo comencio! ¡Gol! y la box si tú me odias quedaré yo convencido la misma vestidura si tú me odias quedaré yo convencido muchachos si Laporte algún día se merece si estrenan al final que son opciones a ver pero te amo joder a Cazañas la hijueputa lo tiene con rabia ¿le hablas al ver hablar? pero mames que tiene de malo eso no malo no sino que barica que me hable serio vea ya ligue cuantos partidos no como así que te hable serio mano tiene 21 y que pasa usted cuadró la de 38 yo no la tengo cuadrada huevón ¿vos no te la cuadraste? no a ella le gusta andar conmigo es que nos entuquemos cosas así la huevputa pero no mano pero si usted le dio a barrasar la otra marica lo gas no me hago el marica como si ya tiene novio la parceja gas guapi yo no quiero ser pero esa malparida culia con el marioso yo no quiero ser familia de más vela pues ya no te ha soltado nada huevón una fotico y ya mandela no papá solo para corroborar 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 durmiendo así como que derroncando como que la zeta 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 por el pario me lo levanté eso tengo me quedan 12 partidos voy a jugar dos más de que tú lo haga mi amaste con insistencia jovenis que no corto tu jugo joven puta tengo el culo de gargajo en mi nariz bueno metas de ajo ¿sí? sí por 8 minutos no pero bueno que hace el olor a ajo el diente de ajo por eso si tú me odias quedaré yo convencido me hizo con el delantero con sombra marica muy bruto para hacer equipos uy no delantero con sombra ¿cuándo le metimos sombra a Messi? al final al final ay Roque que perdió la primera zeta ganó el semifinal ganó 5-0 yo no me la creo hostia putita yo voy a ponerle malo manica y hay pide a quedar campeón uuuuuh miro no es ganar 3-1 o sea manejo ganó un poco mía eso es mal parido es que nosotros ganamos bien la mataste si mano no no es que ya es como vamos los quejones en serio mano mire mamela con las que salió es que lo malo es que tengo mucho sueño al lado papi que me trate de serio porque lo hice desde el principio y ya weón que tiene sueño que la jugar eh para que estrés weón es que partió lo hagamos super bien weón super bien hasta yo weón defendiendo lo hice bien que estaba de lateral weón lo hice hasta lo hice culo de velo ay ni carter salta mucho ay pero hue puta ruikín de mierda uy la azul vaga ay no se salió what the fuck a pelotas que barica si tú me odias quedaré yo convencido de que me amas de mujer con insistencia pero ten presente de acuerdo ay pero jesús que tampoco se odia lo querido la prestigua puta tiene que daré yo convencido que marica de que me amaste si lo haga con insistencia bueno parce mira los pases de seis weón si te utilizaba y que casañas es una puta uy si igual paria esa mano entonces que le decir mano usted por qué le arraia a eso mano lo me arraia weón si lo que parce wey muy loca pero es que no te entiendo pero como así que te hable claro mano usted no van a hacer nada nunca por eso bueno mano pero solo un cadaviao que? por qué? por qué tiene el tío? mano no es por eso mano es que usted no trabaja ya tiene bueno es que yo no trabajo what the fuck mano ay mano vos sos un culi cagado vos sos un culi cagado al lado de ella claro mano no no al lado de ella no al lado del otro mano al lado del otro mano mano como te vas a comparar con marica que ya te paga salario mano ya le puedes decir que el hijo mantenerse lo que sea no me tía no si yo le voy a mantener un marica ni que fuera el mio jaja tan gay además usted no y lo tengo para mantener la villa para mantener un marica mano vos no vas a hacer familia con ella ni nada ella busca eso ya ella es de las que ya busca para irse a vivir y cosas así mano usted no le puede ofrecer eso todavía no la chismas ajá no yo voy para college papi me pierdo luego a 9 horas de mi casa queda el hijo de puta de universidad pero no te puede ilusionar yo no me ilusioné yo nunca me ilusioné no sé por qué me da rabia le dije júnelo le dije como que no sé no me acuerdo que le dije ahorita te lo entiendo yo rabia no amigo usted nunca iba a estar con ella yo estoy con santa pero santa tiene un mario que tiene su hijo que se sale tío que se sale vámonos vámonos parce se salió gale otro partido he ganado dos y he perdido siete no lo volveré a escribir que como mierda yo ni trabajo yo que le puedo ofrecer a ella yo he resolvado con las culicagas de mi edad pipi si no me ofrece ni mierda yo puedo también la abrir jelen osea jelen es seria pero a mi jelen no no te traba o que uno no me gustaba y no me tramaba claro y tampoco sé que me podría llegar a ofrecer pero pues ella es seria ella por lo menos me haría tranquilidad a mi mario jose no me haría tranquilidad tampoco me a jelen es seria si? eso es seria? si no el en serio no par esa marica me metió con todos no ella no metió con nadie nomás fue con Marmel y conmigo pero le habló le hablaba a todos pero una cosa es hablarme malo yo quiero hablarle para joderla a ver weon no mano ella ya esta raya contra el otro si? conmigo lo oye ella niquiera me ha hablado a mi ese es el peor momento para poderle escribir a ella weon yo le echo la mierda ella en mi vida a todos me dicen que nos veamos pero pues yo me la hago el marico ella todavia esta con alferes? bueno alferes no osea pues ella todavia esta hablando con alferes alferes esto es lo que yo le conte se le puso raro entonces se le puso raro la pesqueja alferes la has tirado por viva pelita pelita es culo de tramadora con el carlos mira que conmigo ella si no fue tramadora conmigo si fue culo es que marica el viejo sabe que palo trepa no porque yo le gustaba por eso weon y usted pala es que las mujeres son masoquistas weon uno es mierda y las mujeres se enamoran mas si a veces sirve mano cuando no es asi osea yo no soy facil y eso lo atrae obvio por eso si la mujer se aprovecha por eso es como tengo el viejo sabe que palo trepa weon claro si la mujer sabe que el manejo lo coge de pendejo weon claro si la mujer sabe que el manejo lo controla ah esa moto de gta me la compre y le pegue culo de tu niña recargue 3.300.000 y ahora me cae en 612.000 mire yo tengo 25.000 en gta weon la plata en gta weon la plata en gta weon la mormoto se ha metido vea tira me meto desde ahí la ya marce mira yo no entiendo pala eso maricasco Uribe pala ese gol de Uribe que WTF pero si en cayo su solo a ya lo creí que iba a ver si iba a correr weon ya lo creí que iba a ver si iba a correr weon va un poco un poco se habla que me dice que administré este torno yo solito pa' no administrador de empresas si señor ya se va a hacer como al ape gente boba y ultra mega y hueco a ver si has liderado al deporteo aquí de de marica el partido si cuando lo veamos cuando lo veamos salir girando la ruleta para que uff girando la ruleta para que diga Real Madrid contra así si me entiendes gente boba y que se lo haga en el mundo hay gente bruta y astuta gente prostituta hay que se lo haga si Carolina bueno baricón respeta a mi cucha prostituta prostituta casa me olvides que soy en directo y te vas que me este viendo hola hola debe estar ocupado con el otro perre con el hijo no mano ni vive con el hijo el hijo en colombia lo va a mandar a pelar lo va a mandar a pelar a pelar a pelar tiene hijo y luego aquí en colombia habla levalo que colorreado pero es que ella como que lo esta pidiendo valor que no se pero igual es un niño huevo no se han ahorita nada legal bueno ella ya ciudadana huevo no se malo uno puede estudiar sin papeles y que malo el niño no va a trabajar bueno yo no estoy a mitad yo estaba un 80% de seguridad a mitad de mi multa españa yo pues tomo miedo 100% si ustedes pues pagate cuadras a sembra o que? no se no se puede cargar con ella y en diciembre yo creo que es 100% seguro o 90% por lo menos no es para Rusia en diciembre para Rusia si mano va a comer va a comer ay pero si cuesta un papá si maldito como mano va a comer a ella la compote si mano pues cuesta 20 millones la ida y eso es tu vigencia por ahí mano 20 millones es re barato está barato para ir a estudiar y todo y me van a ciudadanía creo a un solo 20 millones y creo que puede pagar ya cuota me mandan y ya van pagando acá y yo ya estudio trabajo o lo que quiera obvio y son unos 20 millones o sea compresado en el banco y ya y lo chivo es que puede irse cualquier persona que quiera vamos pa' acá en Rusia vamos pero mamá pero hablar ruso es muy difícil no pero 20 millones pues es 50 trillones de euros bueno y si te lo llamo no? no mentira no porque puede ir pagando la cuota puede ir pagando pero aquí con el señorito ya sabemos quién no pero es que la mamá no tiene trabajo y tú era uuuu pues va a lo... dígale que a él él va pa' leer de seguido no entiendes oye mano mamá no tiene que ser como a la universidad me pregunto yo vale por lo que te digo si no me la gano la de acá al valle eso como que la toca a la de valle porque como viene este alcalde era malezando a los tres primeros Uy a Vegas la madre yo me quedé en beca no había Uy ah si se lo había dicho yo como Pugger pues cuando pueda reclamar fútbol sus becas se me dieron becas de universidades pero no yo que era la de la alcaldía y que es más grande me quedé con cara de Pugger o sea no me sirvió para nada 371 o sea me preocupé para irse y no me sirvió para nada y otro amigo acó a 398 y como que nos vamos a limpiar el culo con él y 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 ay para ese portero porque está para todo ay no maldita sea el L1 5 partidos, 7 goles, 4 asistencias si lo vuelvas a ser youtuber Herrera muy ganoso, yo soy de un contenido de Full Champion semanal pero es propia no hay la de famosos y youtuber bueno, ¿quién? con Rahel no le gusta comentario ¿qué es Raúl? si yo soy youtuber, jefe no conozco también es youtuber Paisa Vlogs no, pero no vlogs y no... o sea, como un gamer pues ¿con Rahel? ¿con Rahel? con Rahel no, no no, pero esperes, esperes ¿es que una cosa es un gamer? ¿es que una cosa es un gamer? ¿es que una cosa es un gamer o un game player? no ay no pala, mira esos goles que me meten no, porque... bueno, definamos gamer o professional gamer si nada más dice gamer, pues gamer cualquiera no, pues vamos al gamer o si usted busca un professional gamer ya es gente que se dedica a eso obvio Vegeta Vegeta es un gamer, ¿verdad? porque él no se dedica al profesionalismo del juego o sea, ¿a qué te referís? a un marica que juegue por diversión y ya claro, marica que juegue por hacer plata y tenga culo de setup y haga plata con eso y ahí fue y viva eso voy a pelicar 10 no me tocó nada, bueno bueno, es que tengo la red super super mega tapada es que 30 mil dólares, que asco bueno bueno, yo me gané el carro del casino, güey no hay carro tan feo bueno, me limpio el culo y me queda sucio ¿qué? 30 mil dólares en GTA me limpio el culo y me queda sucio los pienso para el rey 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 eso no, 30 mil dólares en GTA, güey no, 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 en la real la gta o no, en la real a todo era yo eso Uy, a los 30 milcitos, papi 30 milcitos Son 30 mil , la vida en un tiempo No, pues, va los Tensón la casa no, casa no solo para tener que un carrito solo con 30.000 se le da todo el carro no es que vos le estás tomando como precios de por allá que me ha comprado un carro super caro ah bueno pero en Colombia ya si en Colombia más de 120 palos si por eso me compro un carrito de 30 40 40, 50 palos un carro no hay 40, hay una camioneta muy exótica y 40, 50 palos mano sabe que es bueno en Estados Unidos la subasta uh papá no y si compramos un NFT yo quiero weón compramos un NFT por allá de 10 dólares y es que uno lo multiplica entonces en el NFT que compramos de 10 dólares nos ubicamos a 30 lo vendemos y le ganamos 20 dólares luego compramos otro de 10 ya le estamos ganando 10 dólares a ese comprándolo de una vez y si uno lo multiplica entonces ya le ganaremos 30 y así yo quiero comprar un NFT que vale 500 dólares pero marica parce la gente ofrece hasta 2.000 dólares por la mierda no mano no 500 dólares para empezar es mucho empezar suave hay que tener una base económica para empezar a especular pues te digo mano de 10 dólares que nos den 30 le ganamos 20 luego invertimos 10 dejó 20 digamos que otros 30 y le ganamos 50 dólares y así pues si podría ser un pasivo si real un pasivo pero yo lo que quiero es hacer plata lo loco dalo le dieron 10 millones de dólares ah si mucho hijo de puta ah te dejaste el video si malo si lo que el problema es que eso o sea los que metan la tarjeta ya lo compre si lo que te toca comprarla el tiempo laboral que necesitaba comprar y ahí si ya por eso comprar los LFT todos los culos viendo la dura que es la vida sin Messi uy si creo si Barcelona es tan malo yo no he visto vea mayores carrias de un equipo que Messi al Barcelona el año pasado yo no entiendo Messi como se carrió ese equipo para dejarlos en Champions para ganarles Copa del Rey bueno es que el Barcelona sin Messi lo ha dado nada weón ah es que Messi es el dios del fútbol y que me sigas riendo que Messi es mal capitán yo no sé por quién el pensiero está riendo casi no me ha dado está ricionado no yo sé igual pero igual cuando jugaba parce o sea no mano es que no has visto todos los goles posibles que ha tenido mano que le daban el palo cosas así diferentes pero mano ya mucha asistencia es que si él llevara lo mismo asistencia que goles ya haría 8 y 8 no pero sí puta el E1 que me le pasa al mando porque me vino a dañar ahorita a la pepa de a tiltear a la pepa de lado parece a la pepa cuando me ponen en el año y me mandan fotos del dedo cagado huecas papás bueno ya te lo mando ya he trovado cosi cosi mano tengo el E1 dañado entonces has pateado para que el E1 está pasando el jugador entonces ah bo mal pero es que el E1 también es para regatear bueno no voy para cambiar jugador bo haz que regatear lo más importante bo que golazo 4-3 vamos su lado que fue empata chavales vamos a ver tengo escuro elak yo juego FIFA con el juicis sin mover bueno hago puros pases con el E1 que me hagan pura puya ya culereto a ver un gol sin mover los jugadores con puro pase filtrado a que me a que me corran la espalda con el dando el L1 y el pase vamos empate parce empate 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 para Messi porque no le quitan la barba yo voy a dejarlo con barba yo no a ver si es culerito con barba no pero no tiene la barba la menina la marica sin barba parece Messi del 85 este hijo de puta le uno maldito sea ay par si usted lea que ese hijo de puta odio a Benzema chavales men se mató ti jesus la gasta será que será el 12 lo creo que sea el totti del cero además Cristiano exactamente como es de pussy con Cristiano que a Cristiano Cristiano dice algo que la gente le va a bea oh oh y vas cuantos juegos fue en septiembre y que se que hubo jugador de tres cuatro tres bueno 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 y el que Y el que me diga que fuera un gol importante, le pego un puño porque apenas ven para entrar a mí. Y dos de rebote. Sí, esa wea. Vea, vea, Sancho. Vea, Sancho lleva un gol en el United esta temporada. Un gol llevan en el United. Y es un gol que dice, más que todos los goles que ha hecho oficial en el United esta temporada. Eso es un maldito gol de Sancho. Fue de Picabarra, ¿no? Sí. No, no me haces bien, ya esperamos. ¿Te da color rojo o qué? Sí, dices. ¿Por qué? Porque fui a un mar, a ver, para recuperar con Burige. ¿Aumento al AP? Me controlo a... ¿Aumento qué? Bueno, creo que hayas perder tiempo, si salió otra. ¿Qué? 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 Sí, lo que esperaba que tenía a Mateo, pero no. Tenía a Alcayor, pero luego pongo el caso y no lo pongo. Dejaron a Messi como alantero militar y a veces se puso. No, 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 no. Nah, mal pariós, perdió tiempo. Para, odio cuando la gente pierde tiempo, para, no, lo odio. ¿Pude remontar? Se vio real. No, pude remontar, perdió. El hijo de puta L1, maldita sea. ¿Qué? ¿Lembran? ¿Han hecho acertar por el Mbappé, no? No, mamá, no, qué mamá. Esta temporada no. Podríamos ir a un verano. Ay, ojalá que enca... Ay, 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 ay. Llamó el pincho del PSG esta temporada. Y como ya el Barça está súper mega, hiper ultra eliminadísimo. Uy, que lo gane el PSG. Lo malo es que el Barça, güey, o sea, para que, no, es que no sé, para que coja otra vez la... Yo creo que lo gane el PSG, yo creo que Messi gane el Champions. Y aparte, yo creo que gane el Champions, creo que gane el Mundial. No, ya ganando ocho balones de oro me la chupa CR7. Ganando Mundial CR7, me mamo el bicho. Voy a atrever este control contra la pared. Esta va a ser como uno. Pobre, no quiero ser. Bueno. A esta marica uno le sale algo con humor y su puta razón de culo es vero. Sí, porque se ve así. Pues que le quitan a Karol. Bueno. Es pulsa el APE, expulsa el APE. Pana, ¿por qué me dañó el L1, marica? Por grosero. Por mal parido ahí tiene. Por grosero piro hijo de puta. Mamá, a mí no me trate así, que yo lo trato peor. Este marica es un tontico. Por eso es un parado más intimidante, no me estás a decir que lo trato peor. Te digo tonto por dos. Tontico. Te digo súper tonto. Herrera, llevo jugado diez partidos y a cuantos puntos llevo? Un dedo en el culo. Bueno. Llevo apenas... Ey, 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 ey. Saja. Llevo apenas 16 puntos, weón. 93 de ritmo. ¿Y quién lo paró? De verdad. No iba a decir una cosa, pero... ¿Cuántos puntos llevo la 26? Sí, esa mano. Pállate, puta. Lo único que hice es que hoy creo que mejor que el anterior. Bueno, es que el anterior me regalaron cuatro partidos, weón. Y aún así, hiciste como 31 puntos. Ay, el... Sí, mano, porque perdí dos cuatro partidos que me regalaron. Gané dos. Bueno, ¿qué hago? La gente está volviendo loca. Y los de resto de punto a punto. Ultra mega loco. Voy a empezar a matar. No, yo, yo, yo voy a apagar el envío, creo. Muchachos, los que me siguen viendo, pues lo siento, voy a apagar el envío.